Muy buenas chicos, bienvenidos a Ptotal. El gran premio de Bahrain ya es historia, pero la temporada 2023 de Fórmula 1 no se detiene. Ha llegado para quedarse hasta el próximo mes de noviembre. Y a partir de ahora comienza otra carrera casi tan importante como la que sucede dentro de la pista, pero en este caso es fuera de ella. En la distancia, entre equipos, en sus fábricas, desarrollando las nuevas creaciones. Porque si no, puedes caer en la parrilla a lo largo de estos próximos meses como si fuera un pozo sin fondo. Esa carrera la ha realizado exitosamente Aston Martin en estos últimos meses. Les ha llevado a su maravilloso inicio de temporada con un podio, siendo la sensación de este comienzo de campaña. Salto de rendimiento inaudito en la historia moderna de la Fórmula 1 cuando, recordemos, hace un año luchaban por no cerrar la parrilla en ese mismo circuito en Bahrain. Es algo increíble para la Fórmula 1. Tras una década, los intocables Ferrari, Mercedes y Red Bull tienen algo de competencia. Alguien que les pueda toser, que les pueda plantar una cierta cara. Demostrando que si haces un buen trabajo en una situación de mayor igualdad de recursos, como tenemos ahora con el techo presupuestario, con los hándicaps, puedes llegar a su altura. Ahora, Aston Martin es una amenaza y muy peligrosa por varios motivos que ya iremos comentando en estos próximos vídeos. Los aficionados lo celebran, hay más variedad, hay alternativas, hay más competitividad y por ende, automáticamente habrá un mayor espectáculo. Ojalá equipos que también están en esa situación, como McLaren, Alpine, que quieren romper la barrera, pues también estuvieran ahí y logren romper en estos próximos años ese límite. Lo que repercutirá positivamente en la Fórmula 1 y todos y cada uno de sus equipos. Pero hay uno que no lo ve así, que no ve con buenos ojos el ascenso de Aston Martin. Ya han sido los únicos que no paran de señalar al equipo de Lorenz Stroll públicamente, además de formas bastante agresivas, poniendo en duda hasta la legalidad de la MR23. Esto es lo que decía Helmut Marko, que bueno, ya sabemos que no se corta un pelo el sábado, por ejemplo, al confirmarse la velocidad de los de verde en fuego real. Si comparas los dos coches, el Aston Martin es el más similar al Red Bull. Definitivamente hay razones para pensar en ello. No es solo Follows quien cambió a Aston Martin, sino también algunos otros empleados. Obviamente tienen buena memoria, pero es que al certificarse aún más su increíble ritmo en tanda larga, en la carrera del domingo, justamente después intensificó esta crítica. Es cierto, lo que Fallout tenía en su cabeza no se puede borrar. La copia del enfoque no está prohibida. Pero ¿puedes copiar tan detalladamente sin tener documentación de nuestro coche? Hoy hemos tenido tres Red Bull en el podio, solo que el último con un motor diferente, haciendo un poquito de burla al equipo verde. No solo él, sino que también se unía a ellas Christian Horner, que suele ser más comedido en estas situaciones. Pues no, aquí también fue al cuello. Dicen que la imitación es la forma más grande de adulación. Y es bueno ver que nuestro viejo coche va tan bien. Es halagador ver el parecido de este coche con el nuestro. Así que fue genial ver a los tres en el podio. Cada equipo de los tres primeros parece haber desarrollado una idea. Habla de Red Bull, Mercedes y Ferrari. Y otro equipo ha adoptado la nuestra y ha logrado una ganancia. No sería extraño ver que todos al final converjamos en la misma idea. A mí esta actitud de Red Bull nunca me ha gustado y aquí tampoco me gusta. Es de malos ganadores intentando quitar valor al trabajo de otros. Cuando todo el paddock en unanimidad desde los test de pretemporada no paran de alabar lo que Aston Martin ha conseguido este invierno. Incluso la propia Mercedes que ve que con su mismo motor les están ganando. Los ven como un ejemplo a seguir para descubrir cuál es exactamente la clave de su éxito, la clave de su velocidad. Que no creen, eso decía Lewis Hamilton, que sea el tratar de imitar a Red Bull, por ejemplo. Y así poder volver ellos arriba pronto. Igualmente para lo que hemos comentado, equipos como McLaren, como Alpine, esto es un cicate. Podemos, se puede hacer. Los de la habilidad energética no necesitan esto, acaban de destrozar a sus rivales en Bahrein durante todo el fin de semana. Yo lo entendí cuando en mayo de 2022 en el Gran Premio de España presentaron el AMR22B y esa imitación de la parte trasera del Red Bull. Era muy exagerado, pero este año tienen conceptos similares que no solamente siguen ellos, sino que sigue el 90% de la parrilla. Y se va a convertir en el 100% cuando Mercedes en estos próximos meses también vaya al concepto de Red Bull. No sé si los atacará con tanta fiereza. Es posible que sí, tengamos otra polémica. Pero hay muchos otros conceptos en el coche de los de Silverstone que son únicos, que son agresivos y que hoy les permiten estar donde están. La copia de pequeñas piezas del coche, o también podemos llamarlo convergencia en conceptos que funcionan, es el día a día de la Fórmula 1 a lo largo de toda su historia. Vamos a poner dos ejemplos. 2009 Brown GP con el doble difusor, todos lo copiaron. 2011 Red Bull con sus difusores soplados, todos lo copiaron. Y otras que incluso ha tenido que copiar la propia Red Bull de las que ahora hablaremos. ¿Por qué son los únicos precisamente ahora en señalar a Aston Martin si todos los demás han seguido ciertos conceptos iniciados por la propia Red Bull? Porque el AMR23 ha sido competitivo, porque el AMR23 es ahora una amenaza. El AMR22B sí que era muy similar en su parte trasera, era exageradísimo. Se la sudó completamente después de unos cuantos días. No se volvió a hablar del tema porque vieron que no funcionó y no se los tomaban en serio. De ahí hubo muchos otros competidores que también se quejaron. Y con este, a pesar de seguir su propio camino, de parecerse muchísimo menos que el del año pasado, son los únicos en toda la parrilla que señalan, desde que conocen su rendimiento, de casualidad, su parecido entre comillas a Red Bull. No, el AMR23 no es una imitación del Red Bull. El AMR22B sí lo era en la parte trasera. El RP20 sí que era una copia del Mercedes 2019 al completo. ¿Y qué tienen en común estos dos últimos coches? También podemos meter en la ecuación a Haas o Alfa Tauri, que emplean piezas de monoplazas anteriores del año anterior, de Ferrari o de Red Bull, que están a años luz de quien intentan imitar. Sí, como hemos comentado, copiar piezas lo hacen todas, de la primera a la última. Si hay una novedad que funcione en Williams, a los cinco meses está en el resto de coches sin excepción. Al igual que, oh noticia, Red Bull el año pasado le copió a Aston Martin la doble quilla y le hubiera copiado el alerón trasero de alta carga aerodinámica con esa zona gris del reglamento que emplearon si no se hubiera baneado para esta temporada 2023. Y no hay drama, porque es algo normal en la categoría. Copiar un coche entero no funciona. Y si funciona, a lo máximo lo que vas a poder aspirar es estar en la zona intermedia de la parrilla. Aston Martin no quiere aspirar a eso. Lo que quiere Aston Martin es competir de tú a tú con los grandes, ganar. Y copiando, esto no se consigue. Por ello, desde que llegaron los fichajes estrellas, la parte técnica de Aston Martin, dejaron muy claro que hay que seguir, tenemos que seguir nuestro propio camino. Es la única forma de intentar ganar a todo el mundo. Y remodelaron el AMR22B de cabo a rabo. Si lo hubieran hecho, si hubieran tratado de copiar el RB18, el RB19, tener por seguro que no estarían donde están hoy en día, ni de coña. Que incluso hay puntos, como en curva lenta, en esas de baja velocidad específicamente, que el AMR23 es el mejor coche de la parrilla. Es que visualmente, por mucho que empleen esos conceptos comunes, se nota que no lo es. Por eso no ha causado revuelo como sí que lo hicieron el AMR22B o el RP20. Si fuera el caso, yo sería el primero en criticarlo, como ya hice en su momento. No me parece que esa deba ser la filosofía de un equipo ambicioso. Por ello también estoy abogando en estos últimos años, cada vez que hablamos del equipo Haas, seriamente, que dejen de usar piezas de Ferrari del año anterior, que vayan a por más. Pero bueno, no tiene la misma capacidad, eso sí que lo podemos entender. Haas se entiende más en su caso que en este o de otra escudería con más músculo económico, como puede ser McLaren, Alpine. El AMR23 ha potenciado, con cambios muy sustanciales, el concepto que imitó en 2022 de Red Bull y que han imitado todos los demás equipos siguiendo su propio camino y lo han culminado con éxito. Me hace mucha gracia porque esto mismo de lo que les están acusando es lo mismo que padeció Red Bull en 2007, cuando se le acusaba de ser un McLaren pintado con los colores de Red Bull, ya que era el primer coche en el que Adrian Newey trabajó para los de la bebida energética, como que tenía su sello, tenía el sello de los últimos McLaren en los que había trabajado, tras haber sido su fichaje estrella, que se lo quitaron a McLaren. Obviamente es que no tiene más, él querría seguir la misma línea de diseño que dejó en McLaren y construir a partir de ahí. Por algo la diseñó así en su antiguo equipo. Yo creo que es completamente entendible tras la llegada de Dan Falos y Eric Blanding, ex aerodinomistas jefes de Red Bull y Mercedes, que han sido movimientos magistrales y tienen mucho que ver en este éxito, claramente Dan ha sido durante muchísimos años la mano derecha de Adrian Newey dentro de Red Bull, se ha empapado de sus conocimientos y parece tener un talento innato, una especie de descendiente de él, máximo responsable. Ha sido aerodinámica de los coches fabulosos del equipo, así que no es un cualquiera. Red Bull intentó por todos los medios el retrasar su llegada a Aston Martin, pero lleva desde el año pasado trabajando en este AMR23. Y es normal, como ocurrió con Red Bull y Newey en 2007, que quiera continuar donde lo dejó en Red Bull, en esos conceptos que ya se exploraron en su momento. Esto es como el dicho, no hagas lo que no te gustó en un pasado que te hicieran a ti. Ha construido a partir de esa base y en la inmensa mayoría de puntos, el AMR23 poco tiene que ver con el RB19. En algunos se podrían parecer, eso es normal en la Fórmula 1, pero no quiere decir que sea una copia como tal. Sin embargo, en lugar de alabar ese trabajo, ese salto, tratas de quitarle mérito acusándolos de no solo imitarles, sino directamente de una ilegalidad, dejando en duda si Dan Falos, que esto es bastante fuerte, se ha llevado documentación de sus coches a Aston Martin. Hay que decir que una documentación seguro que se la ha llevado y está en su mente. Igual que se llevaron ellos la de McLaren en el año 2007. No se hizo nada mal ahí, ni legal, ni aquí tampoco. Es que es muy hipócrita, esa hipocresía tan típica de la Fórmula 1, aquí no llora no mama, cuando ya lo hicieron en un pasado y no tan pasado. Hace nada ficharon al número 2 de aerodinámica de Mercedes y se están llevando a máximos responsables en la actualidad de motores de Mercedes, de Ferrari, de Renault, bueno, heredando algunos de Honda, incluso también para su nuevo departamento de Red Bull Powertrains y construir su propia unidad de potencia junto a Ford en el año 2026. Se llevan talento y conocimientos de estos fabricantes. Obvio que eso les va a dar más posibilidades de que su propulsor en 2026 sea más competitivo y se le alabará cuando llegue ese momento por haber realizado movimientos tan inteligentes como nos tienen acostumbrados desde que son equipo de Fórmula 1 en 2005. Es una de las grandes claves de su éxito, se han movido como pez en el agua y han conseguido crear un super equipo de Fórmula 1, pero lo han hecho así, fichando gente competente de otros equipos y llevándote su talento y sus conocimientos, igual que aquí está haciendo Aston Martin. Es el mismo modus operandi, Adrian Newey no creció del suelo, se alabó, se alaba con Red Bull, y se alaba aquí, con Aston Martin. No, acusarle de copias de ilegalidades y demás historias. Sabiendo más bien que nadie, siendo los máximos responsables de un equipo de Fórmula 1 que los aerodinamistas van y vienen entre los equipos y conociendo la situación, la fía para que no haya estos traspasos de conocimientos junto a los equipos útiles de investigación y desarrollo, no hace tanto se estableció un periodo de Garderín, lo que significa un periodo donde no pueden volver a trabajar para otra escudería. Vinoto, Mattia Vinoto, por ejemplo, hasta 2024 no se podrá enrolar a otro equipo. Cuando lo haga, pues tendrá conocimientos de lo que ha ido sucediendo en Ferrari estos últimos años y las cosas que ha ido desarrollando. Y con esa base, seguirá desarrollando en su nueva escudería sus funciones. Es lo que hay, es parte de la naturaleza de la Fórmula 1. No hay discusión alguna, no hay más que ponerse a los pies de Eric Blanding, de Dan Falos y compañía, que no es fruto solamente de dos personas, todo un departamento técnico que crece día a día para ponerse a la altura de los más grandes, por el trabajo que han hecho, por haber conseguido un hito, del que hablaremos mantenidamente dentro de poco. Sin más, esto iba a llegar tarde o temprano, una explosión de Aston Martin, como con Red Bull ocurrió en su momento, cuando hay dinero, talento e infraestructuras, y en Fórmula 1 salen cosas buenas, es cuestión de tiempo. No creo que Red Bull necesite apagar la luz de un rival para que la suya brille con luz propia. Ya lo hace, la ensucien. En resumidas cuentas, ¿por qué hacen esto? Número uno, porque es esa política tan agresiva que caracteriza a los de Milton Keynes siempre con sus rivales. En segundo lugar, un cambio importante es que ahora sí ven a Aston Martin como un rival serio. Hasta el año pasado se los tomaban a risa, se los tomaban a broma. Y en tercer lugar, les ha fastidiado, aunque quieran hacer ver lo contrario, que Dan Fallows les haya dejado por Aston Martin. Veían en él como el sucesor de Adrian Newell, alguien que pudiera darle continuidad al proyecto en el futuro. Tras todos estos comentarios, Checo Pérez quiso quitarle hierro al asunto en rueda de prensa, junto a Verstappen y Fernando Alonso, poniéndole algo de humor con esa frase de que agradable es ver a tres coches de Red Bull en el podio. Algo que hizo reírse a los tres, porque realmente es un poco de risa. La verdad es que esta chaqueta con el logo de Aston Martin Red Bull Racing pega de maravilla, ¿no? Para este vídeo. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto. Recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instagram Gaming. En el patrocinador del canal, cualquier videojuego no te editeis en formato digital, lo tendréis ahí al mejor precio. Y aparte, aprovechar ese preciazo, apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tenéis ofertas que se van renovando día tras día de todas las plataformas. Ha salido últimamente muchas novedades, como por ejemplo, el juego ArtLegacy. Echadle un vistazo ahí, que tenéis ofertas diarias. Y también el sorteo que estamos organizando con ellos del videojuego que vosotros elijáis el que queráis de toda la tienda. Os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. El mes pasado uno de vosotros llevó el FIFA 2023 para la PlayStation 5 y al final de mes, como siempre, se dará a conocer el ganador. Así que participad si es que no lo habéis hecho todavía, que estáis esperando todo. Todo está ahí en la descripción. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos. Dejad vuestro like y nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta luego. Dejadme en los comentarios.